Marco Endicke Sominami confirmó lo que nadie sabía sobre su separación de Karen Dogenbeiler. Lo hizo público. Marco Endicke Sominami confirmó la noticia que, seguramente, alegró a su pareja Karen Dogenbeiler. La semana pasada, el reconocido político se despidió de la conductora de Mucho Gusto de Mega para emprender un viaje relámpago a la India en calidad de trabajo. La animadora Karen Dogenbeiler acompañó hasta el aeropuerto de Santiago al excandidato presidencial, Marco Endicke Sominami, quien viajó al otro lado del mundo para realizar en una conferencia y en varios encuentros políticos. De regreso a Chile. Sin embargo, Marco Endicke Sominami anunció a través de sus redes sociales su regreso al país para reencontrándose con su esposa Karen Dogenbeiler, después de varios distanciados. Mi viaje a India en fotos. Después de 35 horas de viaje, llegué a Bengalore para participar en distintos encuentros organizados por el gobierno de Karnataka, donde se habló de liberalismo, pluralismo y democracia, para promover la solidaridad global. Yo hablé sobre lo que está pasando en América Latina y Chile, con Tomeo en Instagram. Previo a su reencuentro con Karen Dogenbeiler, el también cineasta Marco Endicke Sominami hizo una escala en Brasil luego de largas horas de viaje procedente de India, pero finalmente ya se encuentra en territorio nacional con la conocida presentadora de televisión.